Mónica, egresada de la carrera de biotecnología, ganó un importante premio en un congreso internacional. Viajó a Perú y Educafin hizo que esto fuera posible. Ahora, conozcamos su historia. Mónica, eres originaria de San Francisco del Rincón y estudiaste en el Instituto Politécnico Nacional en Silao. Así es. A ver, platícame, ¿cuál es la carrera que decidiste estudiar? Estudio, bueno, estudié Ingeniería en Biotecnología, allí en el Poli. Una carrera, bueno, yo le digo todología, la verdad, porque nos enseñan de todo. A veces me sentía como ingeniería eléctrica, como ingeniería de alimentos, como científica, hacemos de todo. Quiero que me hables, Mónica, sobre tu familia. Platícame sobre ellos. Bueno, somos una familia bastante grande. Mi mamá, mi papá, yo y mis tres hermanas, puro producto para caballero, siempre dicen a mi papá. Soy la mayor y nos reímos todos de lo que hacemos hasta de lo que no hacemos. Somos muy unidos. Y para poder realizar este viaje a este congreso tan importante, pues me imagino que tuviste que hacer muchas cosas, Moni, para poder viajar. Ahora, háblame también sobre este encuentro con Educafin. Quiero que me platiques. Pues hace un año un compañero mío se fue a un congreso a Europa y pues me presentaron este congreso a Perú y dije, pues la verdad no sé a quién acercarme. Le pregunté, oye, ¿no sabes qué puedo hacer para obtener algún apoyo para, pues aunque sea para el boleto? Entonces me dice, pues ve Educafin. Y rápido me moví, conseguí los papeles que necesitaba. Mi carta de aceptación llegó pronto. Hasta eso tuve suerte. Entonces es fácil, ¿no? Este contacto con Educafin. Sí, es bastante fácil, la verdad. Son personas muy accesibles y muy amables que en todo momento están ahí para brindarte información. Y cuando me dieron la beca, casi quería llorar ahí con la señorita que me la dio. ¿Qué representó para ti el hecho de que pudieras participar dentro de tu carrera en un concurso tan importante? Bueno, fue un, la verdad, fue mi guía para saber qué es lo que iba a seguir para mí. Obtener este premio para mí fue, la verdad, algo impresionante porque son cosas que jamás te esperas. Porque si yo nada más iba a participar, a conocer y a aprender, no sabía que había premios, no me lo esperaba. Y fue como shock, porque fue, no, pues sí, tú ganaste, le ganaste a gente que tiene postdoctorado, doctorado. A ver Moni, pero ese proyecto, ese proyecto tan importante para asistir a esta convocatoria de este Congreso Internacional, ¿en qué consistía? Háblame un poco sobre tu proyecto. Consiste en producir semillas de papa de alta calidad y libres de plagas para lo que es aquí el campo mexicano. Y la idea de este sistema nuevo es, sin necesidad de usar tierra, sin necesidad de nadie, en espacios muy chiquitos, que los agricultores o productores puedan, ellos, tener su semilla. Semilla certificada de sus papas para que la puedan agarrar cuando ellos necesiten. ¿Y a dónde te fuiste a este Congreso? Me fui a Lima, Perú, el hermoso Perú, allá de donde están las papas. Nos concentramos casi todos los días en el Congreso, pero nos dimos uno o dos días libres y me fui a Machu Picchu. Y dije, pues sí, ya estoy aquí, tengo que ir a ver una de las maravillas del mundo, ¿por qué no? Un lugar hermoso, ¿no? Yo iba subiendo unas escaleras y en cuanto empecé a ver, dije, Dios, déjame aquí. Está muy, muy bonito. Me acuerdo que íbamos volando de, hicimos una escala de Bogotá a Lima, íbamos volando y viendo los Andes, los Andes congelados. Y yo, mira, y todos, ay, tómale fotos. Es muy, muy bonito, es una experiencia que te cambia. Oye, y esa sensación, cuando escuchas tu nombre, porque no te lo esperabas, y escuchas tu nombre y resultaste primer lugar de este premio tan importante, ¿cuál fue esa sensación? No, no sentía mi cuerpo. Yo dije, Dios, no, es un sueño, pellizqueme, por favor. Me acuerdo que me paré, creo que hasta iba así. Me paré y seguramente en el camino me caí, no me di cuenta porque no tenía, no estaba en mí. Fue, la verdad, muy bonito. No, creo que a veces no hay palabras como para describir la sensación exacta que tenía en ese momento. Ir a Educafin es la cosa más sencilla del mundo. Las personas son muy accesibles. Siempre te van a estar dando información y te van a brindar el apoyo que menos te esperas, la verdad. ¡Suscríbete al canal! Para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y yo creo que sin ellos no hubiera llegado hasta allá.